Dicen que todo pasa por algo, de las peores tragedias puedes encontrar una pequeña luz de esperanza. El 14 de agosto del 2020, el Barça recibía una de las peores goleadas en su historia. Los motivos de esa goleada son muchos, pero en el banquillo había un jugador que sufrió más que los que estaban dentro del campo. Este jugador empezó a patear las sillas del estadio por la impotencia que sentía, al no estar ahí para correr, para jalar, para sacar un poco de orgullo, precisamente lo que no estaban haciendo sus compañeros. Desde ese día, Araujo no volvió a ser el mismo. Pasaron los años y hoy en día Araujo es la más grande estrella de la saga defensiva del Barça, un jugador que se ha ganado el cariño de la gente en tan poco tiempo, con un perfil que hacía tiempo el Barça no tenía. Recordemos que Ronald Araujo debutó en el Rentistas, equipo de la primera división uruguaya. Araujo era un jugador fuerte, rápido, con un gran juego aéreo, pero con una técnica limitada. El fútbol uruguayo es muy distinto al que se practica en Barcelona, mientras en uno valoran más la garra, la pasión, la fuerza, en el otro valoran la técnica, la salida de balón y la sangre fría. Araujo desde el primer momento en el Barça tuvo que adaptarse al fútbol azulgrana. Su ascenso en el Barça B fue meteórico, tanto así que después de esa temporada desastrosa ya se ha ido un espacio en el primer equipo del Barça. Ronald Koeman fue el primer entrenador que confiaría en él para darle un puesto titular, y con la lesión de pique el uruguayo se convirtió en un jugador indispensable del equipo. Jugaba en líneas de 4 y en líneas de 5, y en cualquier alineación Araujo rendía como uno de los mejores. Tendría su primer gran título con el Barça, la Copa del Rey jugando como titular. Haría un gran encuentro y era un sueño para él obtener su primera copa, en el que no desaprovechó para tomarse una foto con el capitán. Para la siguiente temporada el inicio sería desastroso, pues el equipo estaba noveno en liga y con un pie fuera de Champions. Aún así Araujo era uno de los pocos rescatables en tal inicio, pues era el único que le metía agarre y corazón en cada balón, típico de un uruguayo. Finalmente Araujo se despediría de Ronald Koeman, el técnico que confió en él. Quizás no fue el mejor entrenador para el Barça, pues dejó el equipo muy tocado, pero seguramente ayudó mucho en el desarrollo de Araujo, pues que te entrene uno de los mejores defensas de la historia debe ser un privilegio. Con la llegada de Xavi, el uruguayo siguió en la dinámica del primer equipo. Xavi desde el primer minuto advirtió que Araujo era un central de muchos años para el Barça, pero había algo que a Xavi no le gustaba mucho, la salida de balón del uruguayo. El técnico español mencionaba la importancia de la salida de balón en un central titular del Barça. Desde los primeros entrenamientos, Xavi se enfocó en eso junto con Araujo, quien en unos meses ya había sido uno de los que más mejoraron con balón según el entrenador culé. Su pole valencia lo hizo jugar partidos de lateral por derecha, destacando en el encuentro contra el Real Madrid en el que sería colocado por la banda derecha, para frenar a Vinicius Jr., cosa que hizo con total éxito. Actualmente Ronald Araujo es una de las mejores defensas del mundo, y es difícil elegir cuál es su mejor cualidad, pues Araujo tiene una velocidad infernal. Tiene tanta potencia que para ganarle en uno contra uno tienes que ganarle dos veces, porque aunque lo superes una vez, vendrá por ti para quitarte el balón. Ha demostrado ser uno de los jugadores más rápidos del mundo en esta jugada, este enfrentamiento contra Rüdiger, en donde el uruguayo salió venciendo, siendo Rüdiger uno de los jugadores más rápidos de la Premier en su paso por el Chelsea. La confianza que muestra en su velocidad haciendo este tipo de autopases, Araujo es un portento físico. Puedes tener velocidad, pero ¿qué tal la fuerza? Pues Araujo también la tiene. Si Araujo viene hombro con hombro contra ti, olvídate del balón. Es un jugador que naturalmente nació con un físico privilegiado, pero que encima se ha entrenado para ser cada vez más fuerte. Un jugador que no quieres enfrentarte. Aparte de esto, Araujo es un goleador, cuando era joven fue delantero en el rentista, y eso al final se nota. La calidad de sus remates de cabeza, la potencia de salto y la garra con la que celebra, me recuerda bastante a alguien. Todas estas cualidades son increíbles, pero la mejor, su capacidad defensiva. Araujo es un muro potente, es un jugador que combina la defensa férrea con la velocidad, que en cada jugada se deja la piel y no para de pelear. Xavi ha colocado a Araujo como lateral por derecha en los primeros dos partidos de la liga, debido a la falta de un lateral, demostrando la polivalencia del uruguayo, y que además aprenderá a utilizar su cambio de ritmo de la mejor manera, cosa que le sobra. El mundo no está listo para ver la doble de Araujo y Koundé, que pinta para ser una de las mejores parejas defensivas del mundo. Dos centrales jóvenes, veloces, con una gran capacidad defensiva y de anticipación, que van bien por arriba y que con balón van mejorando a día con día. Como han cambiado los tiempos, desde que el Araujo sentado en el banquillo con una mirada perdida y oscura, ahora es el defensa favorito de los culés. Esperemos la lesión y el respete, pues en el pasado han sido duras para el uruguayo, pero sin duda, con su trabajo físico será más difícil para Araujo no tener continuidad. Estamos en el momento más crítico en la carrera de Mbappé, aquí es donde nos daremos cuenta que rumbo toma su camino como futbolista, y es que a día de hoy, está teniendo una actitud deplorable y totalmente ridícula. El problema que tiene Mbappé es que le han hecho creer que es el mejor del mundo con mucha diferencia, y que es absolutamente intocable. Recordemos su inicio de carrera. Mbappé saltó al estrellato cuando el monaco haría una de las mejores temporadas en su historia.